Cada grupo va a ser un tripulante de diferentes países y va a tener que pasar por varias pruebas que vamos a poner nosotros. Vamos a ir ayudando y guiando para terminar consiguiendo el tesoro de la Atlántida. Ahora vamos a dividirlo en tres grupos, vamos a empezar por mis juegos y luego vamos a pasar por el de Juanma y vamos a terminar por el de Marín. Es porque vi que habíais ganado yo no sé qué. No, pues yo qué sé, es la única vez que lo he visto. Está acostumbrado a ganar. Gracias. Gracias. No, él es el único que me lo ha mandado. Mejor que me lo ha mandado en la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.